Cosas que dijo el Consejo Fiscal es que si seguimos con los niveles de gasto demasiado grandes, tal como era el año 2021, efectivamente vamos a acumular niveles de deuda demasiado importantes que van a requerir ajustes fiscales mucho mayores en el futuro. Por lo tanto, para que eso no ocurra, esta normalización del presupuesto lo que hace es justamente enmendar ese rumbo. Y por eso queremos que esto se apruebe y ojalá justamente normalicemos esa política. Obviamente yo hice el primer retiro del 10%, pero porque era una política única y excepcional y ejercí mis legítimos derechos como ciudadano. Pero déjenme ser claro en esto, hoy día la situación económica es completamente distinta y la inflación es una realidad. Un cuarto retiro lo único que hace es beneficiar a los que tenemos más y afecta directamente a los más vulnerables a través de mayor inflación. Detrás de una compra, hay un desafío para el mercado. Más allá de un qué, hay un por qué. Suscríbete a DF Digital Premium. Las señales hay que leerlas.